¡Pasión, canta! Último participante de la tarde de esta gala Atención, canta el tema de los charros Corazón de Papel Marcelo El Chelo More Corazón de Papel ¿Quién es tú? Eres tú Corazón de Papel Color azul ¿Tienes tú? Corazón de Papel ¿Tienes tú? Eres tú Corazón de Papel Mala, eres mala Cuando yo te conocí Y en tus ojos yo me vi Mala, mala Eres mala Yo soñé vivir contigo Y a tu lado ser feliz Y en mi casa Y el mejorás que más atacó Y por eso coincido Y el mejorás que te enferme